La noche del jueves y la madrugada del viernes, grupos del crimen organizado llevaron a cabo una serie de agresiones a balazos contra la Guardia Estatal en Reynosa, México. Además, realizaron bloqueos en varias avenidas y lanzaron masivamente dispositivos para pinchar llantas en las calles y salidas de la ciudad. Esta situación de riesgo duró desde las 22.30 horas hasta altas horas de la madrugada, causando caos y temor en la población, lo que llevó al ausentismo en escuelas en el sector sur y oriente de la ciudad. Se cree que esta reacción violenta de la banda de los metros fue provocada por el abatimiento de uno de sus pistoleros en el ejido El Guerreño, ocurrido más temprano en el día. La violencia escaló cuando los pistoleros intentaron ejecutar a policías estatales en el ejido Palo Blanco. Sin embargo, los agentes repelieron el ataque y comenzaron una persecución que resultó en la muerte de uno de los pistoleros y la incautación de un vehículo, mientras que otros tres agresores lograron huir. Por la noche, se reportaron agresiones de pistoleros contra patrullas de la Guardia Estatal en varias ubicaciones, siendo el ataque más fuerte en el ejido Periquitos. Los sicarios, utilizando vehículos blindados conocidos como monstruos, bloquearon carreteras y calles con tractocamiones y vehículos de carga robados. Estos bloqueos y lanzamientos de dispositivos para pinchar llantas causaron el cierre de varias vías de acceso a la ciudad y dejaron a muchos conductores varados. La tensión persiste en la zona y las autoridades no han proporcionado información sobre el saldo de los enfrentamientos. Testigos informaron que algunos vehículos de los grupos armados tenían letras M12 y M21 pintadas, en referencia a líderes de bandas criminales en la región.